Hay una frasecita que se mienta seguido Hay una frasecita que nos tiene jodidos La dicen los de abajo, la dicen los de arriba Y los de por los lados no dejan de decirla Y cada día que pasa se hará más popular Aquella frasecita que no nos deja en paz Y cuando llegue el día que no aguantemos más En todas las terrazas pondremos un parlante Y la vamos a gritar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Ahora por todas partes la frase más metada Después de saludarse yo necesito plata Se escucha en la oficina, se escucha allá en la planta Se escucha allá en la finca y se escucha allá en la plaza Y la gente apurada ya no haya que decir U que va a inventarse pa'l verde conseguir Y cuando piense en algo que le pueda servir La flauta no le suena Y con el mismo cuento le toca proseguir Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Yo necesito plata, yo necesito plata Yo así no aguanto más Música Yo voy pa' los diez años de ser hombre casado Y ya pasé los nueve de andar sin un centavo Lo poco que me gano es parriendo y mercado Y voy pa' el año y medio que un trapo no he estrenado Y no fuera tan grave si a nadie le debiera Pero es que a cada santo yo le debo una vela Y me ha acosado en este y don otro también De tanto hacer mercado, pagar arriendo y deudas Me voy a enloquecer Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Música Porque será que todo gira al son de la plata Que nadie mueve un dedo si no ven la marmana Las novias de hoy en día no se quieren casar Si no le ven al novio platica pa' gastar Y el casado que quiere buscar novia por fuera Le toca antes que todo llenar su billetera Porque apenas se encuentren y empiecen a salir Entre chalita y beso, entre abrazo y caricia Ella le va a decir Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, cuánta me va a pasar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata